We have a 1.38 in progress. Entonces ustedes fuman hierba. Felicidades, yo vuelo y el mono siempre me da pa' coger colilla del suelo. Que la harina de trigo no se huele, dijo mi abuelo. Y no le creía hasta que un día cagué bollito y vigañuelo. Pa' ti Superman, traje piedra escritorista. Pa' matarte con ella y después fumármelo ahorita. Mantra que se ve heavy tu sonrisa y tu boquita. Pero aquí abajo se vería mejor dándome una mamaita. Y yo que no me afeito y siempre lo tengo peludo. Y si tú ves cosa blanca en mi yema, no le pare que soy la de judo. Aprovecha, huye, que al foto le gustan estos huevos amudos. Y si lo ves te va a decir una vez. Mandrake, yo te ayudo. Tú estés en el chasis de perla, nada más te faltan los plásticos y la goma. Yo creo que deberíamos de hacer unas recoletas pa' que tú comas. Eso es el hambre que te pone a delirar y hablar de veretas. Pero tranquilo que te vamos a comprar un plato de frito con chuletas. Que tú tienes cotonas por piletas. Si es por piletas tú no tienes nada. Yo me limpio con libros y con periódicos. Entonces mi culo tiene más. Fumate una mate palma, inyétate crao, encuentre que aseo. Métete un cable de red por la nalga a ver si tú cojiste el leo. Ustedes me tienen harto en todos los temas. Bueno, vamos a ir matando gente. Ahora me dio pa' matar gente. También en los temas me deseo que te me dame. Ninguno de ustedes me conoce. Ninguno de ustedes saben quién soy. Mejor vete a esa por una iglesia que tú ni te imaginas pa' lo que doy. Tú ni te imaginas pa' lo que dan. La gente que tengo a mi servicio. Sicarios que no hacen paquete, que maté y secuestré su oficio. Lo de esa gente no es rápido y tranquilito y al pasito. Te amarran y cada quince minutos te mochan un pedacito. Y eso es que todavía no te hablo de mí. Me fui pa' la perretería y gasté veinticinco mil en ti. Compré un taladro, silicón, dos martillos y dos pulidoras. Ya tú sabes que cuando te manguemos te vamos a hacer hoyo y te vamos a dar pulidor hasta que nos cansemos. Yo, yo, hey, paro el tema de mí. Te agarramos, te apecociamos y doblo de ocho te amarramos. Y cuando ya tú no aguantes más, por el puente te tiramos. Y después de la yola bajamos y dije que te salvamos. Y cuando te tengamos de ahí a ahí entre todos te apuñaleamos. Te mateamos, te moldemos, te ahorcamos, te arruñamos. Y hasta los remos de la yola en el caco te lo pegamos. Y cuando ya esté muerto, muerto te violamos. Y después todos los peces del mal que encontremos por el culo te lo entramos. Ballenas, tiburones, los delfines de un cangrejo. Un cocodrilo, cuatro focos, un manatín y dos conejos. Yo lleno de tractores con lo que ando que nunca dejo. Y lo que falte por entrar, pata y trompate lo acotejo. Sé que a veces lo que digo no concuerda. Y como no concuerda, me metemos un calimete por el culo y chupa mierda. Y a mí no me hable de peine de banana. Porque el mío es de cóctel de fruta con mermelada de piña y manzana. Ahora tú hablas de tigueraje. Después de que viste la novela de pasión de gavilanes, gata salvaje. Como tú matas y eres rabioso. Vamos a llevarte pa'l zoológico y trancate en la jaula de los leones y los osos. Ustedes dicen que son una manada. Y yo siempre veo de cover y channel y de ustedes no he visto nada. Si ustedes tienen música y recortada. Mejor dejarle un afro y un cerquillo pa' que de un chima de para. Que me importa a mí que tú seas lo minero. Ve a la pollera y di que tú eres de los minas y que te regalen un pollo entero. Pa' que tú veas como se va el manjuidero. Que el que va a correr como un atleta va a ser tú cuando te caiga trae el pollero. Yo, 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 yo. Delincuentes sin un pay. De lo que sea, pero trae. Si no hay hierba, verdura o apio, yo lo que quiero es fumar. La nota me dio pa' curarme con esta gente y pa' tripiar. Ustedes son dos mojones con cabello, vale a ir a pa' su mai. Capacan, pero venga acá. El hombre de la violadera de conejo. Papá, cómo es un re pocket? Hablar de pop, cuando tensas y pérez, aun cateas de carapacho se te vender. Tú lo que tienes que ir a llevarte por comer. Lo que tú te estas robando la cuatro de agosto, tú lo que deberías usar es pa' comprarte comida. Comprar arroz, compara arroz. Es arroz que tú tienes que comer. ¿Cómo tú te me vas a presentar a mí? Dí que hablame, dí que de veré está, dí que con ese carapacho que tú tienes arriba, mira y juega tú, maldita, maio. ¿Qué es la roya? Mierda, yo ni te voy a decir lo que yo hago porque de nadie me da pa' metetelo. Ay, Dios mío. Oye, énfasis. Dile a Mandrake y al Fon, el que dije yo, Babel de Rappers Company, el que controla el maldito movimiento aquí en Puerto Plata y que no estoy controlando pa' allá porque esa franquicia la tienes tú. Que se vayan a enseñar a su maia, a su pai, a su abuelo, al hijo, a la vecina, a su maldita descendencia entera, a ver. Maestro Casey, el de la plataforma musical, el hombre de la violadera de conejo, desacatado, de computado, drogado, violado, con un de buen trajo y todo lo que vaya conado hasta mamado al final. A ver, el Rappers Company representando a Puerto Plata. Los demás son unos más maricas, más maricones. Eh... Magic Studio Farid junto al maestro Casey. Caña, 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 aso. If you smell what the rock is cooking. El corazón del pueblo, la paralizadora. Suéltalo, Estón Cor, déjame, peleame ahora. ¿Y qué le pasa, doña? No, 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 eso es lo que vi. Mi hijo, creo que lo perdía. Llegué al Rappi viendo un video de un muchacho en pataloncillos, en cuero y coloreo adentro dando ese bolillo. Doña, ¿usted no escuchó Mariconiemos, la canción mía? Sí. De lo que yo hablo en el tema, eso era el Rappi que lo hacía. Él agarraba a los mineros cuando usted veía que se desaparecía y se lo llevaba a Mariconiemos a los risores por tres días. Ay, mi muchachito. Usted dirá, mi muchachita, porque al tipo le han dado todo. Hasta los de Guachupita, lo apodan las tigresas. ¿Cómo así las tigresas? Usted sabe, Sebastián, es vaina de la naturaleza. Ay, el pájaro. Buen sucio, asqueroso, tú no amas para presumiendo. Cien millones de pesos y en Aiton estamos bajiendo. Pero buen jabladorazo. Y traficando droga y caballo, tus fanáticos son los únicos que te creen, todos esos pariguayos, porque ok, te compraste una jipeta. Tú eres lápiz consciente, tienes cuarto y a ti se te respeta. Y si resumimos todo eso, pues yo tengo tu receta. Mis dos granos llenos de pelo y mi niema completa. Porque nadie se beneficia de nada de lo que tú has comprado. Y personalmente a mí no me fían por tus logros en el colmado. Tampoco he visto progresar ninguno de los que tú has filmado. Tú no eres un engavetador y otro mojón evolucionado. Tú di que siempre estás filmando gente y nunca he visto nada. En videos muchos cuartos y en vida real hasta ahora. Ninguno está montado, siempre paran en monado. Con un decricaje encima y un pajo apoyo subado. Ay, los integrantes del Army tú los tienes involucrado. Y ellos salen a la calle diciendo que están filmados. A pie y en olla y pa' cormen gavetado. Vendiéndole el sueno a los pobres, tú los tienes gato usado. Por decir, cogen hasta una comprita, un buche de hierba. Y toda la noche un servicio de yuca con tripita. Pero vos sos loco, ustedes no son la gente que me tienen. Como mínimo por lo menos, ellos deberían de andar en BM. Vos parecen promotores de Doña Gallina. ¿Y por qué? Porque siempre andan sin cuarto y con una olla encima. Todos hablan y critican, pero ninguno se pierde. Me hicieron traer a quien no quería el Power Ranger verde. DRAGON ZOOL DEVÓRALO COMETELO VIVO NO LO DEJEN NI LOS HUESOS COMETELO, COMETELO ACÓ PERO ES VERDAD QUE ESTE MUNDO ESTÁ LLENO DE MAMAÑEMAS. DICE QUE CON ESO CAPEALDO SE VE INTERNACIONALIZADO. PERO ES PANDI LA CULTURA Y QUE TODO EL MUNDO LO PUEDE ESCUCHAR. APO MOSAR EL POETO Y MELIMEL NO ESTÁN TRABAJANDO. Y SECRETO Y VAQUERO SE PASAN LOS DÍAS BARAJANDO. JC, 56, NASH, CRUASH Y LOS ALDIANO. CADA UNO EN SU PAÍAS, EN SU PROYECTO INVITE MANO. CADA QUIEN BUCA A SU GENTE CONOCIDO Y SUS PAISANOS. Y TODAVÍA NO HE VISTO QUE INVITE EN AL PRIMER DOMINICANO. CAPEALDO ES EL TEMA QUE REPRESENTA EL RALOCAL. POR LO TANTO, PAQUÉ FUE QUE INVITARON A ENCAJER A CANTAR. PA MÍ ES UNA HUMILLACIÓN COMO SI AQUÍ NO HUBIERA TALENTO. COMO SI FUERAN PUPUSES TODOS RAPEROS QUE ESTÁN EN EL MOVIMIENTO. AUNQUE PARA SER SINCERO, ESO FUE UN GRAN DISPARATE. ESO ES LO QUE PARECIÓ QUE UN ANUSIO DAVENA CUAKER DE CHOCOLATE. LA VERDAD HAY QUE DECIRLA, CANTAN UN TOYO CASI TODITO. Y ASÍ DICEN QUE YO NAMÁ HABLO DE LO QUEIR Y DE MUÑEQUITO. PERO ES VERDAD QUE UTEDES SON UNOS RATREROS. UTEDES LO QUE PARECEN ES UNA BANDA DE CUATREROS. NAMÁ LE FALTA LA CARRETILLA, EL CABALLO Y LOS LIMONES. AH, YYUKA, GUINEITO, CERESA Y PAR DE MELONES. A 40 LA LECHOSA Y LA CEBOYA, 2X10. LA NARANHA, 6X30 Y LA MANDARINA, 3X10. TE VOY A ENSEÑAR COMO DEBERÍA DE HAY EL CORO. Dile a Diezcoff que haga esto. Me hicieron traje a que no queria. Esto si es Capeal Due. Pau, pa, pa, powerbanger verde. Capeal Due. Yo, yo, yo. Yo no tengo cotorra, tengo gallina y aventuce. ASQUEROSO TO Texasller retrasamos. POR EL podemos capacidad de que protegga el alguien argentino. sino que metricas. why do youのでть? how to? AHHHHHHHHHHHH Jajajajajaja El hombre de la violadera de conejo El hombre de las mil virtudes Énfasis DJ Gauga Produciendo Ya no voy a mencionar gente Porque de aquí para adelante Es conmigo que hay que hablar La gente de la violadera de conejo Y el clan de los guirugiru Se apoderó del sistema Los apoderamos de la bocina De tu it, usted de barza diría, queroso Albertito Quiero que te diga por qué yo no salí en el caperdo Porque cuando la gallina puso huevo Lo otro no sé lo que iba a decir Pero tú mismo sácale la conclusión Que eso es lo importante Guiru, 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 guiru Doctor Latra A losboquemusic.net Ya máster, promósión Pa ver de Rappers Company Allá controlando Puerto Plata, Barica La pilla me dio luz verde pa' que te dego añangara Para como yo estoy te falta pila de cuchara Tú no cabe en esta liga, las taquillas son muy caras Y te pasa la maldita vida tuya que te acara Lo que me dan ganes, déjala y píjatele en la cara Cógelo, batón, si tú no aguanta el calentón Y macho un bobo pa' plantarse con este toron tontón Si tú no eres de nano, venga aparentando que eres un chiguerón Que aquí te pican y te meten adentro de un botellón de biberón Quiero saber que tienes de raper o hondes Que les tiro, se quedan callados y nunca me responden Me ven y atrás se enconden, ellos siempre están atentos Lo atacó y me pusí en una orden de alejamiento Tienen que hablar con el alma y si se habla del movimiento Ustedes hay que meterlo en una funda del ayuntamiento Y el mundo está claro, canto lo que represento Y si se acaban las palabras pa' rimar vos me lo invento Yo te tengo con dolores, yo soy tu mayor tormento Así como me ves dispuesto, ahí me la atacó un quimiento Como yo no hay unos raper, como yo son pocos Y dile al que me está tirando que yo no rapeo con locos Y que fuese a cobardarte y dije quiero un chiguerón Es que un bobo va a plantarse con este toron tontón Ellos son de calle, yo de un verdadero callejón Es que un bobo va a plantarse con este toron tontón Los perros no tiran pa'lante por eso dos cocos que tengo guindando A los palomos les damos con un machete lleno de mojos Que maldito disparate eso que tiró punto rojo Con el cojote hay claro que me pasé Si tú no hayas que hacer te voy a regalar una máquina de coser Químico no quiso responder Porque él sabe donde dice peligro Su mierda él no se va a comer Y me trajo dijer de la violadera de conejo Que si yo le doy goteas como un pango vanivejo El diablo no sabe por diablo, sabe más por viejo Ustedes valen menos que un brugal de los traviejos Los reflejos te fallan, son botellas o te acotejo Y antes de salir a la calle mejor mírate al espejo Ustedes los que se han vuelto una valse basurita Nosotros ripiando faca y ustedes capean doncita El efecto de la grama es que no tiene de risita Todo el mundo ahora quiere sonar con el malo corita Y que fue te acobardate y dije quiero un trillerón Es que un bobo va a plantarse con este toron tontón Ellos son de calle, yo de un verdadero callejón Es que un bobo va a plantarse con este toron tontón Coge lo batón, coge lo batón, coge lo batón Si tú no guanta el calentón, coge lo batón, coge lo batón Y más que un bobo va a plantarse con este toron tontón NGP The Show, A.K.A. La Sierra Produciendo Bandrake La Jaula Studio La Big Music punto Pong Bloque 30, Eribel 2 DJ Black, Trini Ali Bloque MK Ñaño Androkle, dale la luz Ustedes están claros con uno Nosotros somos el árbol Dime bebé Dios wey Hey, wey El énfasis Creo que hay Y eso es un video, creo que hay Suave, pero es que no toque Papá, tú supiste que después del arrastraque Yo le di el R, que le mandé el teletubi malogrado Y te va a llevar a la brugada Tú supiste que el asqueroso del lápiz Me mandó disque a Mandrake Pues yo sabía que eso venía Hombre, como así, loco Me mandó disque al lápiz Dique en fronteo y vainas raras Pero Alejardo Eh, mira, vamos a hacerle una vaina bebé Pero tú sabes Que esa gente no se merece Mira, vamos a hacerle una vaina bacana Pero yo necesito que tú me grabes esto bebé Vamos a meter mano, vamos a meter mano Tú me vas a grabar esto y No lo mezcles, no lo edites Yo quiero que tú me hagas una vaina ahí Una pista igual a Guagaracuyá Eh, me le metas dos o tres voces ahí a la chincuncuyá Y me le meto una vaina ahí Un arroz con mango, corneo de gallina y espacito y un coco Vamos a hacerle una vaina bacana Y vamos a acabar esa gente Vamos a matar esa gente Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale Vamos ensayando ahí de una vez Espérate, espérate Dame el cuadrado Dale cuadrado Vamos a romper esa gente, papá Vamos a hacer una vaina sicaria Venme entrando el video ahí Maestro Casey, suena una batería No, 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 no Ese tollo no Una batería Pómele una voz mía de fondo Ahora, añádemele par de repiques Pómele una voz angelical Ahora pómele una entrada de película Ahora, no me le haga maná El hombre de la violadera de conejo Esa gente no se merece maná de ahí Dale, dale Maestro Casey Vamos a matar esa gente Vamos a matar esa gente Vamos a matar esa gente Felicidades, yo vuelo En la respuesta PLR Le respondió un poco chueco Porque conociendo al lápiz Y arrogante y medio freco Yo sabía que él iba a decir Aprovecha ahora mandrake Tírale ese cara de queso Panchito, ese guaremate Y adivina qué Yo te estaba esperando en la baja Yo sabía que tarde o temprano Tú lo ibas a marcar Tú eres inteligente Ya tú sabes lo que va a pasar Dragon Soul Vamos allá Ustedes pican gente Y lo meten en botellones Son sicarios Ripean pa' que hay solo más Toron tontones El cártel de los sapos Los trentajinos y Pablo Cobal Bombardeo o asesinato Una sicariedad total Entonces para hacer un rap Hay que hablar de gatilleros Que los kilos Que los capos Que el barrio y los pandilleros Si es así Tony Montana Fuera el mejor de los raperos Al pachino su doble boy Tu pa' fuera un mensajero Ustedes lo que parecen Un grupo de atracadores De cuidistas O el apatio De ladrones y de rompedores Roba bombas Comía veces Vicioso viola menor Y afeminados Bisexuales Decoradores de interiores Vividores Culos sucios Asquerosos Chapeadores Amadores Ratas de alcantarillas Ruedores A villamarlo Vi en par de semáforos Vendiendo flores Salteadores Estos son hembras Y se la dan en malhechores Yo dudo que aquí hay un rapero Que me mejore En esta vuelta No es jugando Traje a los destripadores Los diez conejos sagrados Esos si son abusadores Y vinieron con siete chupacabras Francotiradores Por palomos te salen Tus mandarriazos Y por cale más locoritas Como diez galletas Y quince cocotazos Dos times rap Amarraste los pies los brazos Y después buscas los cocos De los grandes Y date pilas de cocazos Hiciste tu mayor esfuerzo Se vio lo intentaste No es por nada Pero hasta a mí me gustó Como tú cantaste Tú lo que quieres sonar Por la solución es matarte Pa' que los lambones digan El más duro era mandrake Así si de una vez va a sonar Sin pagar fallolas Y te pautarán de gratis Por todas las emisoras Y saldrán todos los medios De comunicación La oportunidad de tu vida No lo pienses coño Mátate maricón Si miramos bien al bote Su color y su estatura Un travesti sin cabello Largo, flaco y sin cintura Un pincel en el ombligo Y se vería maravilloso Una bajimama Y unos zapatos de piel de oso Sin freno a los hombres Sale a hacerle triple a domicilio Y que cualquiera Y si tiene un globo a los paleos Más ambasilios Como ese hay poco Ese tipo si es feo Y ese peinado que tiene la cabeza Lo que parece un paquete de fideos Hay el fótel ¿Qué te digo del fótel? ¿Tú te acuerdas de Aladino? No El genio de la lámpara El grandote Baquéale la cara Igualito hasta los ojotes El mismo caco rapao La misma barba Y los bigotes Tu es que rimas de trofa De una vez quieres tirarme Aquí hay niema para todos Quien quiera que venga y mame Me metí ya estoy adentro Y vas un bobo pa' sacarme Música pa' gente inteligente Y también pa' loñable Raperos trascendental Único y original Como yo no ha visto otro Ni lo habrá entiende carnal Antes de tratar cambiarme Siéntate y ponte a pensar Si eres más que suficiente Y tienes calidad moral Tu me sales Y di que pa' atracarme Repentinamente Con esas cotillas afuera Te doy todo sin darle mente Necesitas una proteína Pero urgentemente Porque ya tú no estás flaco Tú estás casi transparente Más claro no canta un gallo El alma entero ya está muerto Después de esto van a ser Como un mojón en el desierto Que nadie lo pisa Nadie le hiede Nadie lo ve Porque el mismo que lo cagó Al otro día murió de sed Tengo tantas letras Que compré un cuaderno imaginario Por olvidarme de las hojas Porque siempre escribo a diario En esto del rap El único que a mí puede ganarme Soy yo mimo Y pa' eso obligado Tienen que cronarme Demasiada versatilidad Pa' tanta mente corta Lady Gaga fusiona Con calle 13 y John Travolta Entiende que las cosas No van a cambiar compadre Tú naciste y morirás Siendo el mismo Singa a tu madre Lapiz Music presenta Sin freno El de los azabaches Ustedes no pueden Con este pitbull Mi carretera comienza Donde la tuya se acaba No cotorra No bulto No baba Le metí gilea Tu jaboncito de cuapa No cotorra No bulto No baba Yo tengo menores Que por mí te disparan No cotorra No bulto No baba Cuento con mis ángeles Que no me desamparan No cotorra No bulto No baba Yo si soy calle Lo mejor es que te calles Puede ser que te choques Cuando vayas cruza la calle Tengo un panadito Otro convicto Ellos también son humanos Por eso no lo critico Te gusta la hierba Y el perico Pero deja de estar promoviendo La mani en toto y dico Yo soy real Ustedes son telenovela O el conturdequero Represen mis favelas Yo le estoy dando cabela Brillen, brillen cadenita Que cuando le pase por el lado Habla morita No me van a ver ni la plaquita Cuando le de problema Y lo deje a todito Haciendo bebida Mil caras del engaño Tu di que que eres mas loco Dígale a su mami Que ahora si se topo con un loco Tu siempre para el monao Di que el mas desacatao Tu nunca has violao conejo Son ellos que te han violao En carretera comienza Donde la tuya se acaba No cotorra No bulto No baba Le metí gilea Tu jaboncito de cuapa No cotorra No bulto No baba Yo tengo menores Que por mi te disparan No cotorra No bulto No baba Cuento con mis ángeles Que no me desamparan No cotorra No bulto No baba Como leche pa lo bebe Usted conmigo se la bebe Caigo con jafe gatillo Y te pongo en veintinueve Te enamorao de mis penes Durmiendo en los contene Evita que de vale El casco manito Se te rellena Yo del casco tu y te reto Buloba No me hable baba Este el unico loco Que cuando prende camina en lava Pana Alhambre caliente por tu llaga Ejercicio pa la pócola de tu jeba Si es vaga Baja la velocidad Tu a mi no me va a llegar Con ese flow devaluado Te falta elasticidad 150 mil Eso no corría nada A los tigres como tu Aquí le damos una vida Las reglas del juego Soy yo el que la controlo Deja el gas tan lleno Como 40 cuadernos Apolo Bum bum No apagamos Si me dio pa ti El hígado contiene El de los zancos La carretera comienza donde la tuya se acaba Los cotorra no bulto no baba Le metí gilea tu jaboncito de cuapa Los cotorra no bulto no baba Yo tengo menores que por mi te disparan Los cotorra no bulto no baba Cuento con mis ángeles que no me desamparan Los cotorra no bulto no baba Sin freno El de los azabache Oh Sonido suave Que bolero mani Esto es el alma Boy warrior En el instrumental Estamos poniendo el orden Lapis music La company De vera Puñalaz Zorro John Neon Metrolo Wilman de Melody Caprileño R.I.P. Novatos 70 Randy Tattoo Dj Hoga Pupo Los morenos feos De New Jersey Juan de la Salsa Yo amo mi barrio estudio Música de calle tv.com Esto es Beethoven Villaman A.R.M.Y. T.O. Productions Tu suenas cómico Yo sueno biónico Cógelo código Yo soy un clásico Que rima lítido Rápido fantástico Con un micrófono Yo causo pánico Tu suenas cómico Yo sueno biónico Cógelo código Yo soy un clásico Que rima lítido Rápido fantástico Con un micrófono Yo causo pánico El que los conozco Es el código de los penales Llegale a mis pedales Que son originales Cambio de canales Quiero un cuero pa' dales Que la noche esta buena Pa' que yo me desprograme Enfasis ven Date dos pa' que cagues Pa' que el mono se te encarame Y a los fuckers Te lo mames Te lo meta a DJ Topo Y yo tonatra te grabe Porque tu mariconeria No va con este cocolaje Que tu eres el que controla Hoy yo no relaje Digo no en brome Que si tu eres buloba Entonces yo soy un roller De oro presidencial La ley es marcial Repeto al que me respeto Si no desalma tu madre Yo lo hago con cordura Mucha cultura Mis letras perduran Porque monto la pura Si eres adicto al hipaa Entonces busca tu vacuna Porque traje rama manteca Que te sube pa' la luna Me pueden matar Si lleves y lleves te voy a revivir Del rat Yo soy la viga También la matriz Compútate pa' mi Y tu vida no tendrá final feliz Hay muchos que me quieren parar Pero ellos saben que no son para Porque rabia aquí hay de mas Si te diga tu la va maca Hay muchos que me quieren parar Pero ellos saben que no son para Porque rabia aquí hay de mas Si te diga tu la va maca Y yo que estaba loco Por toparme con un loco Maldito loco Yo soy peor que un manicomio Yo peleo con principado Y potestades Tu no llega ni a demonios De aquí pa'lante No va a ser perico Sino yo el que te va a disornio Tu psiquiatra lirical El que vende flores pa' tu velorio Revisa mis repertorios Bienvenido a mi consultorio Que con tan solo escucha Lo que digo Ya tu estas corriendo peligro En el rap dominicano Aman ya hay que hacerle un libro De todas tus falacias Y de mas facil me libro No me veras caer Yo tengo buen equilibrio Brillo Si yo ahora con el army A todas tus cotorras Que corran tu suena Barbie Te dejo al piso fácil Te friso como maniquí Y sale pa'lante Brasile pa' que hables de ti No moló pa' si no se comporta un MC Y si la cosa es así No veo ninguna virtud en ti Esto es spa Maldito infeliz Raz reconoces raz Y yo no te conozco a ti Ni a ti Ni a ti Vamos allá Tu suenas cómico Yo sueno biónico O coge los códigos Yo soy un clásico Que hace rima lítido Rap lo fantástico Con un micrófono Yo pa'uco pánico Tu suenas cómico Yo sueno biónico O coge los códigos Yo soy un clásico Que hace rima lítido Rap lo fantástico Con un micrófono Yo pa'uco pánico Hay muchos que me quieren parar Pero ellos saben que no son para Porque rabia aquí hay de más Si te diga tu la va maca Hay muchos que me quieren parar Pero ellos saben que no son para Porque rabia aquí hay de más Si te diga tu la va maca Tu sabes que lo que es Es que es Petoba en Villamán A-R-M-Y Así es que se brega Hey Super Urbano Teo en el B Tu sabes que lo que hay Poniendo un poquito de orden Porque hay demasiado de solde El frío de los Omi Yala Centro Record Iggy del Centro El Army Lapis Music Salga lo que hay Almirante Small City Tri-Tricolor